El mayor aprendizaje que tuve en este proyecto fue que debemos conocer el contexto de las personas con las que vamos a trabajar, porque esto permite tener más empatía y generar mejores contenidos para ellos con más valor. Mi recomendación es que seamos mucho más curiosas, que preguntemos el porqué de las cosas, que no pensemos que la ciencia solo ocurre en los laboratorios de los científicos, y que el hecho de interesarnos por la ciencia hace que abramos un poco más la mente y que nos preguntemos muchas cosas que pasan.